Se resuelve designar a partir del 2 de noviembre del 2010 al doctor David Pablo González Sae en el cargo de gerente regional de salud. El funcionario... Consejos de la medicina. ¿Has pensado bien en lo que va de estar de tu vida? Tendrás que renunciar a la vida privada. Mientras la mayoría de los ciudadanos pueden, terminada su tarea, aislarse lejos de los inocortunos. Doctor y amigo Aldo Lama, rector regional de salud del Caliado. Doctor Carlos Salcedo, rector del hospital de la Universidad del Carrión. Y dejo al final porque es una persona muy especial en mi territorio de América. Porque nos conoce desde que estudiábamos medicina. Justamente con Félix, su hijo, actual presidente nacional. Yo nunca, doctor Félix Moreno Roldán, no solamente un maestro en el tema del manejo del paciente, sino un maestro en el comportamiento como persona y como profesional de la salud. Yo recuerdo mucho las charlas innumerables que teníamos cuando éramos dirigentes universitarios con Félix y nos sentábamos a veces en el comedor a escuchar los consejos de quien cariñosamente hemos llamado siempre papá Félix. La gente del Caliado lo conoce de esa manera. De manera que hago un reconocimiento especial y veo en el doctor Moreno a la imagen de mi padre que ya no me acompaña. Y a través de él le rindo un homenaje muy profundo, cariñoso, sabiendo que es la gloria de Dios sin ninguna duda. Gracias, doctor Carlos Arcedo, director general del hospital, doctor Moreno, padre de nuestro amigo, el doctor Félix Moreno, presidente regional electo, distinguidas autoridades, amigos trabajadores. El 11 de noviembre es un día importante, pero no solamente para la Dirección Regional de Salud, sino para la salud de todo el callao, porque asume oficialmente el cargo del doctor David González y el cargo de Jerezca Regional ya implica un cargo que significa rectoría de la salud de todo el callao. Por lo tanto, no solamente de la Dirección Regional de Salud. ¿Ustedes dicen que soy especialista en gringo? Y pediría a la concurrencia. Todo ya se ha dicho de la trayectoria del doctor David González. Ya conocemos, yo sobre todo, su trayectoria desde su inicio. ¿Por qué te escapas y dejas mi alma en pedazos? Yo no tengo fuerza para seguir suplicando. Que si te vas de quedar tus huellas en mí, que si me dejas yo ya no puedo seguir, que sin tus ojos ver no es lo mismo sin ti. No te vayas de mi, no me dejes activos Te di todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te importaste Te di todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Clavaste mi pez de una cruz, no te importaste Te dije que nunca te vayas Te dije que nunca te vayas Si tú regresas, me olvidaré del pasado Si tú regresas, yo no te estaré suplicando Que si te vas, te quedan tus huellas en mi Que si me dejas, yo ya no puedo seguir Que sin tus ojos, verlo es lo mismo sin ti No te vayas de mi, no me dejes activos Te di todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Dejaste mi cielo sin luz, no te importaste Te di todo mi corazón y tú te llevaste en mi sol Clavaste mi pez de una cruz, no te importaste No te importaste, 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 no te importaste 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 Gracias.